Alegremeando, paseando, dándole gusto a la vida Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida No vengo a que te levantes, ni a que interrumpas tu sueño Solo te vengo a decir, que oigas cantar a tu dueño No vengo a que te levantes, ni a que abandones tu cama Solo te vengo a decir, que oigas cantar al que te ama Eres chiquita y bonita, como un granito de trigo Te estoy dejando que crezcas, para casarme contigo Eres chiquita y bonita, como un granito de arroz Te estoy dejando que crezcas, para casarnos los dos Alegremeando, paseando, dándole gusto a la vida Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida Ya me voy para otras tierras y te juro Que no vuelvo a tener amores en la capital Ya me voy atormentado, con el pecho destrozado Por la inmensa pena de mi decepción Yo ya me voy, como el pájaro perdido Que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte, me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Ay te quedas consentida Disfrutando, disfrutando de la vida Reina de las flores de mi corazón Ya me voy, atormentado, con el pecho destrozado Por la inmensa pena de mi decepción Yo ya me voy, como el pájaro perdido Que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte, me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Soy el hijo que anda ausente de sus padres Y que a su tierra, ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya, la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre Una mañana, cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides Nunca de mi Y hay recuerdos que no se olvidan Y más estando en el norte Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba Besé su frente, me despedí Ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido Me la cuides Que es el tesoro Que tengo yo Si el día que vuelva Y ya no la encontrara También quisiera Morirme yo Diosito santo te pido Me la cuides Que es el tesoro Que tengo yo Si el día que vuelva Y ya no la encontrara También quisiera Morirme yo Mi madre lloraba Por el hijo Que no volvió Sabe Dios que suerte A mi hermano Le tocó En una mañana Con mucho sol Se puso el sombrero Y hacia el norte Caminó Cruzó el río bravo O en sus aguas Se ahogó Estará en California Cuando un rinche Lo mató Mi madre lloraba Por el hijo Que no volvió En este mes de mayo Hace un año Que murió Que murió Cruzó el río bravo O en sus aguas Se ahogó Estará en California Cuando un rinche Lo mató Mi madre lloraba Mi madre lloraba Por el hijo Que no volvió En este mes de mayo Hace un año Que murió Que murió Cruzó el río bravo O en sus aguas Se ahogó Estará en California Cuando un rinche Lo mató Pues bien yo necesito Decirte que te quiero Decirte que te adoro Con todo el corazón Que es mucho lo que sufro Que es mucho lo que lloro Que ya no puedo tanto Al grito en que te imploro Te imploro Y te abro en nombre De mi última ilusión Yo quiero que tú sepas Que ya hace muchos días Que estoy enfermo Y pálido De tanto no dormir Que ya se han muerto Todas las esperanzas mías Que están mis noches negras Tan negras y sombrías Que ya no sé Ni en dónde Se alzaba el porvenir De noche cuando pongo Mis sienes en la almohada Hacia otro mundo Quiere mi espíritu volver Camino mucho mucho Y al fin de la jornada Las formas de mi madre Se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves En mi alma aparecer Comprendo que tus besos Jamás han de ser míos Comprendo que en tus ojos No me deber jamás Y te amo Y en mis locos Y ardientes desvaríos Bendigo tus desvenes Adoro tus desvíos Y en vez de amarte menos Te quiero mucho más A veces pienso darte Mi eterna despedida Borrarte en mis recuerdos Y hundirte en mi pasión Mas si es en vano todo Que el alma no te olvida Que quieres tú que yo haga Pedazo de mi vida Que quieres tú que yo haga Con este corazón Y luego que ya estaba Concluido tu santuario Tu lámpara encendida Tu velo en el altar Sipiando las antorchas Fumeando el incensario El sol de la mañana Detrás del campanario Y abierta y a lo lejos La puerta del hogar Que hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo Los dos unidos Siempre amándonos Los dos Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho Y en medio de nosotros Mi madre como un dios Figurate que hermosas Las horas de esa vida Que dulce y bello el viaje Por una tierra así Y yo soñaba en eso Mi santa prometida Y al delirar en eso Con la alma enternecida Pensaba yo en ser bueno Por ti no más por ti Bien sabe Dios que será Mi más hermoso sueño Mi afán y mi esperanza Mi dicha y mi pasión Bien sabe Dios que nada Cifraba yo mi empeño Sino en amarte mucho Bajo el hogar y sueño Que me envolvió en sus brazos Cuando me vio nacer Esa era mi esperanza María que a sus fulgores Se opone el hondo abismo Que existe entre los dos Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de mis tinieblas La esencia de las flores Mi lira de poeta Mi juventud adiós Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al podillo Un venado lampariado Es difícil de cazar Aunque le pongan las trancas Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morrán Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se les comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Un corrido, una canción Ay, Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces y yo las diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Compadre Kiko Montalvo No se le vaya a olvidar Que el 16 de septiembre Yo me voy a festejar Y el mérito 6 de enero Mi compadre Baltazar Vi a mi padre Solo triste y afligido Solo triste y afligido Me acerqué Pa' preguntarle ¿Qué le pasa? Cuando quise Preguntar bien su mirada Que era el reflejo Que era el reflejo De mi madre Que la extraña Me alejé Me alejé Me quedé Me quedé Con el intento Pues pensé Que al contestarme Él sufriría De momento De momento Platicaba Y sonreía Y no quise Con preguntas Borrar su sonrisa Comprendí Comprendí Que como yo La extraña Tanto Y en lugar De preguntar Me fui alejando Aunque a veces A los dos Nos ven sonriendo Pues por dentro Nuestro pecho Va sufriendo No dejaste Y a mi padre Veo muy triste Te marchaste Madre mía Porque te fuiste Aunque sé Que vamos A juntarnos Desde el cielo Vela por Los que quedamos Comprendí Comprendí Que como yo La extraña Tanto Y en lugar De preguntar Me fui alejando Aunque a veces A los dos Nos ven sonriendo Pues por dentro Nuestro pecho Va sufriendo Va sufriendo Hoy recibí una noticia Que pronto voy a morir Hoy recibí una noticia Que pronto voy a morir Para mí Para mí no es nada nuevo Lo sé desde que nací Por eso gozo la vida Porque yo sé que hay un fin Voy a hacer mi testamento Quiero todo Quiero todo repartir A todos les dejaré algo Pa' que se acuerden de mí No quiero malos recuerdos Cuando me vaya de aquí A mi esposa A mi esposa y a mis hijos Les dejo mi corazón A ellos les pertenece Allá no lo ocupo yo Se los dejo pa' que sepan Que fueron mi adoración Para mis padres y hermanos Yo les dejo mis recuerdos Tantos momentos felices Los que pasé yo con ellos Recuerdenme siempre alegre Como si no hubiera muerto Amigos y familiares Yo les dejo mis canciones Pa' que se acuerden de mí Y alegren sus corazones Si de veras me quisieron Mándenme sus oraciones Dinero no dejo mucho Pues nunca tuve de sobra Casi todo lo gasté En mariachis y tamboras Pues tengo bien entendido Que allá con él nada compras Las despedidas son tristes Por eso no me despido Hagan de cuenta que estoy En los Estados Unidos Y que nunca más volví A mi pueblito querido Me voy muy lejos Y no quiero regresar Un mal recuerdo De ti me voy a llevar El pecho herido Clavado con un puñal Que a mi esperanza Se acaba de terminar Hay mundo ingrato Me acaban de traicionar Me acaban de traicionar Pues la que quiero Con otro se va a casar Cantar no puedo Me dan ganas Me dan ganas de llorar Ya mi esperanza Se acaba de terminar Te dejo libre Y no te deseo más Ahora he perdido Y me tengo que aguantar Borrar tu amor Pues nunca te dejo olvidar Ya mi esperanza Se acaba de terminar Música Tristes recuerdos Me quedaron Me quedaron Que te quise Que te quise Que te quise Y te adoré En un sueño No se me concedió Música El deseo de ser Tu dueño Perdí por pobre Pero no por inferior Ahora bien puedes Pasearte con quien quieras Música Ahora que tienes Música La dicha en tus manos Música Música Yo no exijo Música Ni tampoco reclamo Música Yo no soy necio Que a mi amor Te fastidio Música 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 Tristes recuerdos Música Me quedaron Que te quise Música Que te quise Y te adoré Y te adoré En un sueño Música No se me concedió Música El deseo De ser tu dueño Música Perdí por pobre Pero no por inferior Música Música Como me gusta soledad Porque ya no me da tristeza Con su mirada Y algo más Me trae volando De cabeza Cuando lo veo A soledad La traigo aquí En mi pensamiento Y como no Le puedo hablar Le mando un beso Por el viento Para que sepa La soledad Que no la olvido Ni un momento Y en este necio Corazón Tan solo amor Es lo que siento Música Música Andrés Vámonos Música Cuando te vi Me enamoré De tus miradas Y tus ojos Y desde entonces Soy feliz Se me acabaron Se me acabaron Mis enojos Lo más bonito Para mí Es que la vida Me ha cambiado Y no hay razón Para sufrir Soy un serdiente Enamorado Para que sepa Soledad Que no la olvido Que no la olvido Ni un momento Que en este necio Corazón Tan solo amor Es lo que siento Música Música La carta La carta De mi padre Que recibí esta tarde Cuando llegué a mi hogar Música Al ver lo que decía Sentí que me moría Se las voy a relatar Música Ya soy un pobre viejo Y al verme ya tan viejo Nadie voltea atrás Música Mis hijos se alejaron Y ya no regresaron Tal vez ya se olvidaron Que existe su papá Música Perdóname papá Por estar tan lejos Y olvidarme de ti Música Así será mi suerte Solo espero ya la muerte Quien me viene a visitar Música Música Presiento que los días Son pocos los que faltan Si acerca mi final Música Música Adiós hijo querido A todos he querido Pero a ti un poquito más Música Música Por eso a ti Por eso a ti Te escribo Y con dolor Te digo Que el día que tú Regreses Ya no me encontrarás Música Música El pollo Ya se hizo gallo Ya tiene sus espolones Trae su cuerno de chivo Lo quiere Lo quiere pa' los coiones Lo quiere pa' los coiones El que se mete al negocio Debe tener pantalones Música Se dice el toro Contreras A todos sus camaradas Tengan cuidado Tengan cuidado con pitas Porque la vida se acaba En el negocio que andamos No hay que confiarnos de nada Música En Jalisco tengo fama En Tamazulá ni hablar Ya me vine a California Acá me pienso quedar Allá me traían cortito La Judicial Federal Música Y hay calipto Un día vuelvo Ya me verás Música Tuve amigos judiciales Y los tenía controlados Ya los cambiaron de plaza Llegaron otros pesados Mientras conocen mi nombre Negociaré de este lado Música Ahora me ven por Tijuana Los Ángeles y Nevada Me gusta gastar dinero Que enamores y jugadas Al fin que cuando me toque No me voy a llevar nada Música Que me canten los corridos De polvo y de contrabando Que suene fuerte la banda Mientras yo sigo gustando Que aquí traigo un periquito Que canta y hace milagros Música 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 En las puertas de la cárcel Música Mi madre llora por mi Música Música Corazón La tenía entre mis brazos cuando su padre llegó Y por no ser de su clase a la cárcel me mandó Estoy preso por quererte pero un día libre estaré Y aunque tus padres no quieran yo por ti regresaré Ya no llores madrecita, muy pronto saldré de aquí Para cuidarte y amarte y no hacerte más sufrir Adiós rejas de la cárcel, se va el preso por amor Ahí les dejo estos nombres en medio de un corazón No fue posible seguir con tu cariño Si mi ternura de nada te sirvió Te di mi vida, te amé con gran delirio Te quise tanto que lo nuestro terminó Perdí tu amor, perdí tu amor, pero no perdí la vida Ni la esperanza de volverme a enamorar Sé que te alejas y por dentro me lastimas Que tengas que tengas dicha la que no pude lograr Adiós, adiós, ave de paso Entre tus brazos tantas veces fui feliz Llevas de mí tantos recuerdos Lo mismo dejas que me harán pensar en ti Te sigo amando aunque tú ya no me quieras Si un día regresas no te voy a reprochar No voy a odiarte ni a desearte que te mueras Lo que se quiere nunca se podrá olvidar Perdí tu amor, perdí tu amor Perdí tu amor, pero no perdí la vida Ni la esperanza de volverme a enamorar Sé que te alejas y por dentro me lastimas Que tengas dicha la que no pude lograr Adiós, adiós, ave de paso Entre tus brazos tantas veces fui feliz Llevas de mí tantos recuerdos Lo mismo dejas que me harán pensar en ti Mi deseo más grande es tenerte Adorarte con el corazón Recibir de tus labios tus besos Y con tus caricias gozar del amor Son tus ojos que me están matando Porque en ellos no me puedo ver Son tus labios que estoy yo deseando Que me abren y digan Te voy a querer Y aparece que estoy a tu lado En mis brazos te quiero tener Te aseguro que tú me has cambiado Desde aquel momento cuando te encontraré Ya no puedo vivir sin mirarte Porque loco me puedo volver Ya no puedo dejar de adorarte Porque eres mi vida Mi amor y mi ser Son tus ojos que me están matando Porque en ellos no me puedo ver Son tus labios que estoy yo deseando Que me abren y digan Te voy a querer Y aparece que estoy a tu lado En mis brazos te quiero tener Te aseguro que tú me has cambiado Desde aquel momento cuando te encontraré Mata un pollo Mata un pollo Dijo go Dale un palo Dijo la En el pico Dijo chico En la cola Dijo Lola No le des Dijo Andrés Si le das Dijo Blas Guasaranja Dijo Blanca Y después ¿Qué va a pasar? ¡Áble! ¡Lo verán! Yo lo mato Dijo Tato Para el mole Dijo Chole ¿Quién lo como? Dijo moro En la cena Dijo nena Una pasta Para la chata La molleja Para Teresa La pechuga Para la chulla Y el radito Para mí Dijo Mata un pollo Dijo go Dale un palo Dijo lalo En el pico Dijo pico En la cola Dijo Lola No le des Dijo Andrés Si le das Dijo Blanca Guasaranja Dijo Blanca Y después ¿Qué va a pasar? Yo lo mato Dijo Tato Para el mole Dijo Chole Me lo como Dijo moro En la cena Dijo nena Una pasta Para la chata La molleja Para Teresa La pechuga Para la chulla Y el radito Para mí ¡Ay! ¿Lo que me dejaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no dijiste nada? Si te pensabas marchar No sabes cuánto he llorado Solo pensando que ya te vas Solo pensando que ya te vas No voy a decirte nada No voy a decirte nada No voy a decirte nada No voy a decir nada No voy a decir nada Los besos que ayer me diste Son penas que hoy me das Son labios que me besaron Ahora me dicen que ya se va Ahora me dicen que ya se va No voy a decirte nada No voy a decir nada Ni quiero verte partir Ya cuando estés muy lejos No sé si pueda vivir sin ti No sé si pueda vivir sin ti ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no dices si volverás? Tal vez un día regresarás Y mi cariño no encontrarás Y mi cariño no encontrarás Los besos que ayer me diste Son penas que hoy me das Son labios que me besaron Ahora me dicen que ya se va Ahora me dicen que ya se va No voy a decirte nada No voy a decir nada Ni quiero verte partir Ya cuando estés muy lejos No sé si pueda vivir sin ti No sé si pueda vivir sin ti ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no dices si volverás? Tal vez un día regresarás Y mi cariño no encontrarás Y mi cariño no encontrarás No sé si volverás a vivir sin ti No sé si volverás a vivir sin ti Y mi cariño no guards O no Que tarde me llegó el arrepentimiento De tanto mal que te hice alguna vez No supe valorar en su momento Lo que es tener a una buena mujer Hoy te vi del brazo de tu esposo Se nota que por fin eres feliz Que ya tus penas y fracasos Por él llegaron a su fin No quiero perturbarte esa dicha Mañana mismo yo voy a partir Voy a pagar el resto de mi vida Con llanto que un día te hice sufrir Será siempre feliz Tendrás tus hijos Y nuestro ayer no vas a recordar Tu vida estará llena de cariño Pues tú mereces eso y mucho más Hoy que te vi del brazo de tu esposo Por fin pude entender mi realidad El gran amor por el que vi en tu rostro Por mí no lo sentiste jamás No quiero perturbarte esa dicha Mañana mismo yo voy a partir Voy a pagar el resto de mi vida Con llanto de mi vida Con llanto lo que un día te hice sufrir Será siempre feliz Tendrás tus hijos Y nuestro ayer no vas a recordar Tu vida estará llena de cariño Pues tú mereces eso y mucho más Pues tú mereces eso y mucho más Va, 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 va